En San Antonio, Texas Allá por el Casiano, en ese baile andaba la mujer de Feliciano Jacinto Ramos feliz al verla tan bonita Jacinto la invitó a bailar una polquita Rosita no hizo caso y lo dejó plantado Jacinto hasta temblaba de mirarse despreciado A mí no me desaira ninguna pretenciosa Y menos una gata engreída y orgullosa Feliciano miró y al ver lo que pasaba Sacó poco a poquito una daga que cargaba Oye Jacinto Ramos no seas tan atrevido Respetas a mi esposa o te doy tu merecido Jacinto muy valiente le dio una bofetada Entonces Feliciano le metió una puñalada Jacinto Ramos era valiente y atrevido Tenía muchos amores porque era bien parecido Jacinto Ramos feliz se fue en un segundo Por ser tan pretenciero lo borraron de este mundo